Buenos días chicos Hoy retransmito yo Los chicos están en moto mirad lo que hay aquí metido todo como va por ahí arriba me da el tiempo porque me da el sol no se me gusta lo que pasa me da el tiempo 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 vamos ya aquí tenemos al motor bueno bueno venga camina para adelante me da el tiempo me da el tiempo me da Hemos terminado por delante de acá nuestro montonario de barrios que está en el barrio de barrios en el barrio de barrios en el barrio de barrio de barrios en el barrio de barrios en el barrio de 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 barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.